I'm crazy for you lady, te quiero, te quiero I'm crazy for you lady, te quiero, te quiero baby Chau, chau, niño, te lo amamos yo Papo man Hoy me preguntan por qué estoy así Que no puedo ocultar esta felicidad Que me lleva por dentro, ay, ay, amor Si me preguntas que cuánto te quiero Del uno a diez diré que veinte Desde que llegaste a mi vida Tome un rumbo diferente Mi corazón me reveló el secreto Y quiere que te lo cuente Que nuestro amor es puro y verdadero Quiero gritarlo a la gente Y es por ti Que vuelto a sorreír, amor Porque sin ti, sin ti De mi vida no sería nada Y es por ti que vuelto a sorreír, amor Gracias a ti por hacerme feliz Jesús, Jesús. Jesús, David y Traya, Pérez Los hijos de Kike También la pelín y Jesús, Pérez I'm crazy for you lady, te quiero, te quiero I'm crazy for you, lady Te quiero, te quiero, baby Si me preguntas que es cuánto te quiero Del uno al diez diré que veinte Desde que llegaste a mi vida Tome un rumbo diferente Mi corazón me reveló el secreto Y quiere que te lo cuente Que nuestro amor es puro y verdadero Quiero gritarlo a la gente Y es por ti que vuelto a sonreír, amor Porque sin ti, sin ti mi vida no se dio nada Y es por ti que vuelto a sonreír, amor Gracias a ti por hacerme feliz Y a David, Alberto, Subrino y el Jordi Pa' apoyarte Ricky Flow No diré a ti, no, 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 no Tu me tienes acelerado, bien trabo el corazón Si me tocas, si me besas, se tiende el corazón Tu me subes, me bajas, como lo hace el avión Tu me prendes en mi peluca pa' entrar en revolución I'm crazy for you, lady Te quiero, te quiero, wow I'm crazy for you, lady Te quiero, te quiero, baby Ya me produce campanera Tu me tienes acelerado, bien trabo el corazón Si me tocas, si me besas, se tiende el corazón Tu me subes, me bajas, como lo hace el avión Tu me prendes en mi peluca pa' entrar en revolución Tu me tienes acelerado, bien trabo el corazón Si me tocas, si me besas, se tiende el corazón Tu me subes, me bajas, como lo hace el avión Tu me prendes en mi peluca pa' entrar en revolución Tu me tienes acelerado, bien trabo el corazón Si me tocas, si me besas, se tiende el corazón Tu me subes, me bajas, como lo hace el avión Tu me prendes en mi peluca pa' entrar en revolución